De los frutos secos tenemos que destacar su versatilidad. Mucha gente asocia solamente para picoteo y un porcentaje altísimo de elaboraciones tradicionales tienen el fruto seco como ingrediente principal o imprescindible. Melilla es una ciudad europea. Tiene la singularidad de que está ubicada siendo europea en el norte del continente africano. Es una ciudad tradicionalmente comercial. Además de la riqueza cultural que tiene, de la buena convivencia de las cuatro principales culturas, la cristiana, la musulmana, la hebrea y la hindú, creo que han creado una singularidad a nivel cultural, gastronómico, arquitectónico, de lo que conforma todo Melilla. Resulta curioso, por ejemplo, el hecho de que en unos pocos cientos de metros te puedes encontrar una iglesia católica, una sinagoga y una mezquita. No está segregado, no hay guetos, no hay divisiones. Yo creo que toda la ciudad convive en armonía y se nota en detalles como eso, o en la gastronomía, o en el comercio, o en el día a día de la ciudad. Estamos en la Escuela de Hostelería de Melilla, en pleno corazón de Melilla la Vieja, dentro del recinto amurallado. Son ya casi 20 promociones lo que han pasado por los muros de la Escuela de Hostelería. Y lo más gratificante a nivel personal y a nivel laboral, al menos para mí, yo que soy de buen comer y de buen beber, que vayas a cualquier sitio, 10 años después, 13 años después, sigan manteniendo contacto, mucho aquí en Melilla, y que sigan trabajando y que se acuerden y que te digan, mañana volvería otra vez allí si pudiera, pues eso la verdad que joder, te llena. En Melilla el uso de frutos secos tiene un papel fundamental, tanto en la gastronomía cristiana, por supuesto, rifeña y hebrea hindú. El uso, por ejemplo, de avellanas, de nueces, de pistachos, de almendra, por supuesto, un porcentaje altísimo de elaboraciones tradicionales, tanto dulces como saladas, tienen el fruto seco como ingrediente principal o imprescindible. La almendra, por supuesto, yo creo que junto con la miel y el azúcar son los pilares de la pastelería tradicional, tanto rifeña como cristiana. Los valores nutricionales a destacar de los frutos secos son su contenido en proteínas y en ácidos grasos saludables. Son ácidos grasos poliinsaturados, muy similares a los ácidos grasos que contienen el pescado azul, el famoso omega-3, y tiene propiedades cardiosaludables. Por lo tanto, es un alimento que podemos integrar en nuestro día a día con beneficios para nuestra salud cardiovascular. Los frutos secos son, de hecho, una gran fuente de proteína que puede sustituir a la carne en muchos lugares. Es muy recomendable el consumo de frutos secos como un complemento de la dieta. Lo aconsejable es que el tamaño de ración sea de unos 25-30 gramos aproximadamente, lo que viene a ser el tamaño de la palma de la mano con la mano cerrada. Los frutos secos que nos quepan ahí sería una ración para cada persona. Kifki es una empresa familiar, ya son muchas generaciones las que se han dedicado al comercio, especialmente con el tema de frutos secos y especias. Creo que son ya cuatro generaciones las que llevan, pero siempre apostando por la máxima calidad, entonces, por eso yo no tuve dudas en contar con ellos. Siempre debemos priorizar el consumo de frutos secos naturales, crudos o bien tostados y dejar de forma más ocasional aquellos que son fritos, salados o incluso garrapiñados, ya que el valor calórico y los nutrientes son muy diferentes. Puede existir la costumbre de muchas veces de comprar los frutos secos en pequeñas dosis o en pequeños envases. Yo creo que tiene mucho más sentido apostar por un comercio local que también tiene esa opción, pero nos permite el hecho de ir incluso con nuestro propio recipiente al vacío. Yo creo que en todos los barrios hay alguna tiendecita que tiene esta posibilidad de comprar el fruto seco a granel y mantenerlo en casa perfectamente conservado. Podemos encontrar en el mercado bebidas vegetales a base de frutos secos, almendras, nueces, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que los valores nutricionales son muy diferentes a los del origen lácteo. No es un sustitutivo directamente de la leche. También debemos tener en cuenta que el 90% aproximadamente de esa bebida va a ser contenido acuoso y debemos vigilar mucho el aporte de azúcares que pueda tener ese preparado. El couscous dulce al final es un plato que aparte de ser típico, yo creo que tiene como los buenos platos de la cocina tradicional. Ese encanto de que la familia junta se come del mismo plato, tiene el encanto ese de que tienes que prepararlo con cariño, no se puede hacer de otra manera. El manipularlo, el tener que levarte las manos entre paso y paso, el que te puedan ayudar los pequeños. Yo creo que es un postre que aúna muchas virtudes y por supuesto no puede hacerse un couscous dulce sin la presencia de frutos secos. Gracias por ver el video.